¡Felices fiestas! Soy Kelly y Anthony y vengo a ustedes desde el estudio de transmisión de la Escuela Preparatorial en Herschel Sous-Sandy School. Ha sido un mes ocupado en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville. Nuestras escuelas y nuestros estudiantes han organizado maravillosos conciertos de invierno, espectáculos de baile y teatro, y algunos de nosotros incluso participamos en el desfile de Navidad de Marysville. Los miembros de nuestro personal también han estado llenando calcetines, comprando regalos para estudiantes sin hogar y reuniendo donaciones de alimentos para el Banco de Alimentos Local y South Yuba County Action Network. De hecho, tuvimos una competencia amistosa en la oficina del distrito para ver quién podía recolectar la mayor cantidad de latas de sopa, lo que resultó en una donación de casi 1,500 latas para ayudar a limitar a estas familias necesitadas en esta temporada navideña. La semana pasada, dimos la bienvenida a dos nuevos miembros de la Mesa Directiva Escolar. El señor Seth Setman y el doctor Chong Yang. Puedes conocerlos un poco mejor en la edición de diciembre de Gold Gazette, que deberías haber recibido el viernes. Como recordatorio, no habrá clases y nuestras escuelas estarán cerradas desde el lunes 19 de diciembre hasta el lunes 2 de enero. Regresaremos a clases el martes 3 de enero. Les deseamos a usted y su familia una feliz y tranquila temporada navideña y un feliz año nuevo. Este es Kelly. Y Anthony. Reportándose desde el estudio de transmisión de la Escuela Preparatoria Lens. Sintonice el próximo año para obtener las novedades de lo que está pasando en su Sunday School. Gracias. Gracias. Gracias.